Si vives en zonas de riesgo y se presentan inundaciones, sigue estas recomendaciones. Prepárate con una reserva de alimentos y agua potable y guarda en una bolsa de plástico los documentos importantes. Integra un kit de emergencia. Recuerda mantener siempre la calma y si necesitas ayuda, marca el 066. Chihuahua vive seguro. Gobierno del Estado. Al mediodía de este jueves, la Fiscalía General del Estado, a través de la unidad modelo antisecuestro, presentaron a una banda de secuestradores detenida el pasado martes, denominada El Fer. Esta banda estaba compuesta por seis personas, quienes secuestraron el pasado 17 de septiembre a un empresario local. Según le dio a conocer el Fiscal General, Jorge González Nicolás. La familia entregó y pagó un rescate y que posteriormente a ello, la Fiscalía del Estado, con su unidad especial de combate al secuestro, junto con la Coordinación Nacional Antisecuestros y con la Policía Federal, llevaron a cabo el trabajo de investigación, el trabajo de inteligencia y se logró la detención de las seis personas. La detención fue el 23 de septiembre en distintos puntos de la ciudad. Los detenidos son originarios de la ciudad de Parral y son identificados como La detención se dio tras un trabajo de inteligencia por parte de la Unidad Antisecuestro y logrando la liberación de la víctima sin ninguna lesión y quien ya se encuentra a salvo. Junto con los detenidos se aseguró lo siguiente. Se les aseguró el dinero, el dinero completo que se había dado como rescate. Asimismo, un vehículo Zuru color gris, una pick-up Chevrolet color blanco equipada con códigos policiales. Esta unidad fue la que utilizaron aparentemente para privar de la libertad al empresario. Otra pick-up Ford Lobo color gris, 20 teléfonos celulares, un arma de fuego larga tipo R-15, dos cargadores dobles de disco, un arma porta de fuego col calibre 38 Super, cartuchos útiles de diversos calibres, tres pares de esposas, ropa táctica, un chaleco antibales, así como se aseguraron tres domicilios incluyendo el lugar o la causa de cautiverio. No se trata de ocultar ni de ninguna manera, de esconder ni de sola para nadie. Les estamos informando que esta persona es un policía. Desde luego que dentro de la investigación, tanto administrativa como penal, estos datos serán aportados. El tema ahorita no se centra exclusivamente sobre el policía, sino en lo importante que es para nosotros y para la sociedad librarnos de un peligro de delincuentes o de posibles delincuentes de esta naturaleza. Asimismo, se comprometió a tener mayor vigilancia en los agentes de la Policía Estatal para ir depurando a los agentes que se vean corrompidos. Informo. TV Diario.